Tenga mucho cuidado con el gas, porque acaban de morir cuatro personas aquí en el DF, presuntamente asesinadas por el gas, en la avenida Lorenzo Botturini, en la obrera, en un departamento, en esta calle, cuerpos de cuatro personas, que hasta anoche, ya muy tarde, no habían sido identificadas. Los vecinos reportaron un olor muy fuerte, y al investigar hallaron los restos de dos hombres y dos mujeres. Y parece que esa fue la razón. El gas que se escapó y tiene la característica de que al principio es tan leve que no lo notas, y poco a poco lo vas asimilando, ya no lo percibes, ya no te alarma. Cuando ya te pones a realizar labores habituales en el baño, en la cama, en la cocina, empieza un adormecimiento, un letargo. Una inducción al sueño. Ándale. Qué árbol. Y ayer murió un hombre, ¿por qué crees? ¿Te acuerdas de todos los relatos que hemos tenido en la historia de las grandes ciudades de quien muere por robarse un pan o quien por robarse un pan va a dar a la cárcel? Pues este hombre murió porque se robó una torta. No que la jornada contra el hambre del DF y la jornada del equipo del gobierno federal, lo arrolló un automóvil porque iba corriendo escapándose después de robarse una caja con tortas a un comerciante en la Guadalupe Insurgentes. Era la segunda ocasión que robaba, según el comerciante. En esta ocasión, el paquete tenía un costo de 500 pesos. El responsable que lo atropelló cuando atravesaba inopinadamente corriendo, huyó, pero se está investigando con imágenes de las cámaras de seguridad. Pero parece que no hay responsabilidad. El de las tortas en Avenida Insurgentes Norte casi cruce con Poniente 112 en Guadalupe Insurgentes. Arturo López parece que pues era hombre de calle, en situación de calle, les llaman ahora, no dicen vagos o malvivientes o vagabundos. Los sin hogar. Ándale, todas esas denominaciones humillantes ya desaparecieron. Sí, sí, los sin hogar. Sacó las tortas que el vendedor llevaba en una caja a bordo de su bicicleta, se echó a correr para escapar. Y el vendedor siguió al ladrón para tratar de detenerlo, ya que era la segunda ocasión que le esperaba ahí y le robaba las tortas. Entonces piensa que fue el mismo sujeto, aunque la vez anterior no vio a nadie. Pero cruzó Avenida Insurgentes y fue arrollado por un auto que no pudo frenar por la rapidez con que salió a la vía. La rapidez, ya ahí no hay, no hay altos. No hay semáforos, no hay nada, es continua la línea, continua la línea. Además quién sabe cómo iba a cruzar porque está el metrobús y el metro. Marcos Hipólito quiere aportar un dato más sobre este asunto. Sí, fíjate que ese accidente me lo encontré ayer rumbo a casa, apenas acaba de llegar la patrulla y ahí estaba tirado el cuerpo, exactamente en el carril del medio. Ese es, y lo que me llamó la atención eran las dos tortas que estaban tiradas en el pavimento con aguacate ahí. O sea, hasta el momento no se sabía por qué estaban ahí tiradas las tortas, ya después se supo que se las había robado. Él, pensado, pretendía llegar al camellón porque habitaba una casucha abajo del puente vehicular de Poniente 112, ahí es donde él vivía y para huir de a quien se las había robado, intentó cruzar, pero le falló el cálculo. Muchas veces ahí se cruzan estas personas de tipo indigente, pero es una vía rápida. A partir del eje 2 norte ya no hay semáforo hasta que te incorporas a la autopista México-Pachuca y muchos lo hacen a diario, creen que sí le ganan a los carros, pero un auto gris que iba muy rápido se lo llevó de corbata. Y se peló. Sí, nada más daban la característica de ese automóvil gris a algunos conductores que lo vieron, pero siguió su camino, a pesar de que no tenía responsabilidad porque es una vía rápida y se le atravesó el petón. ¿Pero ahí no hay cámaras? Creo que sí. Debe haber. Sí, sí hay cámaras en todas insurgentes. Entonces es probable que por medio de la cámara se pueda ubicar el auto, aunque no lleva gran responsabilidad el conductor, pero sí. No lleva ninguna responsabilidad y es un contratiempo para él. Un día perdido ahí dando declaraciones. Pero al huir y dejar sin atención a quien atropelló ya cae dentro de la ley. No, él le alega que entró en pánico o que no se dio cuenta. Sí. Bueno, pues hasta que se aclaren las cosas, pero mientras parece que sí hay elementos para detenerlo y someterlo a juicio. Fíjate, me deseaste que el valor de la caja de las tortas sería de 500 pesos y ahorita dice, Marcos, dos tortas. ¿Cómo? ¿Cuánto podían costar dos tortas? Bueno, pero no eran dos tortas. ¿No? No. Pero tampoco eran 50. Bueno, ya lo sé, pero además era el hecho repetitivo. Pero además el tortero no le hizo nada. El tortero sí se esperaría que fuera el tortero y que sacara la pistola y lo matara. Anda. Pero no. El cuchillo. El cuchillo. El cuchillero. El cuchillero. Pero no. El Senado de la República aprobó a favor de que las personas que han sido vulneradas derechos humanos durante el proceso penal y sean debidamente probados, el Congreso tendrá la facultad de solicitar al Presidente de la República el indulto para aquellas personas que ya estén condenadas y demuestren que se violaron sus derechos durante el proceso en su contra. ¿Está invadiendo el ámbito del Poder Judicial? Pues todos los presidentes, creo, bueno, una gran mayoría, tienen esa capacidad, ese derecho vigente. No, no, no el Presidente, el Presidente sí tiene el ámbito de que puede dar el indulto a quien sea, pero el Poder Legislativo no puede examinar juicios. El Congreso es el que está invadiendo. Y determinar quién es culpable o inocente, está invadiendo el Poder Judicial. El Congreso, el Presidente no. Una vez que se apruebe el documento, pasará a San Lázaro en su carácter de Cámara Revisora y luego de aprobarse por los diputados, será enviada para su publicación y entrará en vigor. No, no, imagínate. Todo esto, ¿sabes a propósito de quién? ¿De quién? De Patistán. Aquel indígena que ha sido considerado inocente de todos los cargos que le imputan y que se ha luchado denodadamente, sobre todo derechos humanos, para que obtenga su libertad, en vista de que está padeciendo algunos males, ¿no? Sí, estoy muy enfermo. Fue acusado por su presunta participación en una emboscada donde murieron siete personas y se hirió a dos más, entre ellos policías, Alberto Patistán, de quien se dice se violaron sus garantías individuales. Esto es en Chiapas. Pues a ver. Qué peligroso, porque mira, como se puede aplicar en un caso tan injusto como el de este compañero Patistán, se puede aplicar al hermano de un funcionario que puede estar perseguido, sentenciado y demás, y se le indulta. Yo creo que es muy peligroso. Y yo pondría un candado por parte de derechos humanos. Tal vez ese sería, no el voto de calidad, pero si el que hiciera un poquito la diferencia, porque lo mismo hablan a favor de un indígena que de un delincuente, de un multihomicida, de un secuestrador, qué sé yo. Desafortunadamente. Gracias.